La pista está tomando temperatura, la música agarra velocidad, esto es En La Disco, en Esta Historia Me Suena La Fase de la Paz Lo puedes hablar de eso Lo puedes hablar de eso Lo puedes hablar de eso A ver un paso de disco y me pasa A ver si te gustes A ver si te gustes Eso ya estaba moderno, ¿no? Oye, ya sé, en el disco hacemos A ver si me gusta ¿Qué otra y otra? Miguelín, un solito, un solito A ver si te gustó A ver si te gustó Un solito, un solito Esto fue la disco, chavos Estamos T.E.R.I.B. y vamos a acabar Y eso es lo que vas a estar con nosotros ¡Bien! 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 ¡Gracias!